Yo quisiera, por lo menos, debitarle este cante a nuestro amigo Juan, que creo que estará esta noche escuchándonos también lo que estamos haciendo. ¡Ale! ¡Vamos! 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 De la tierra a lo metal hay las perlas salen del mago Las perlas salen del mago Las perlas primas salen del mago Y el cante posó, ole, ay, del calabito ¡Vamos! ¡Vamos! Y el cante posó, ole, ay, del calabito ¡Vamos! 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 flamenco de hoy, que hay reñe, cuerdan todo la vida. Progresito, ven en mi pareja, y lo acusan de ser cuatrero. Lo acusan de ser cuatrero, y lo acusan primaria de ser cuatrero. Lo llevan a la boca, a la voz, siento que tan niño, lo vuelo a la boca. Lo llevan a la boca, a la voz, siento que tan niño, lo vuelo a la boca. Lo llevan a la boca, a la voz, siento que tan niño, lo vuelo a la boca. Lo llevan a la boca, a la voz, siento que tan niño, lo vuelo a la boca. Lo llevan a la boca, a la voz, siento que tan niño, lo vuelo a la boca. Lo llevan a la boca, a la voz, siento que tan niño, lo vuelo a la boca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!